Y ahora, ¿cómo puedo tirar el sogo? ¿Qué no? No tienes que mirar. ¿No? ¡Mira, dice! ¡Mira, mira! Oye, si queréis nada. Puedes, puedes, pero no sé si llega el río. ¡Ahora tenés el río! Tienen que ser que esos pesos no obligan. Claro. Ya, ya. ¿Y por qué te ahoga? Sí, por el peso. Después te empiezas a cerrar. Te quedas atrasado. Es verdad. Las piernas tías son para acá como yo, vean. Tú las pones para acá. ¿Verdad que sí? Siéntate en el hoyo, saca las piernas y las pones debajo de los brazos de él. Saca las piernas. Ir tumbada y levantar el culo, ¿vale? Y tú pon las piernas rectas adelante. ¡Ahhh! ¡Ay, Dios mío! ¡Aguántate! ¡Ahhh! ¡Jerá! ¡Jerá! ¡Jerá!